El es Don Ricardo Orte Viveros, un adulto mayor de 70 años, que hoy requiere del apoyo y la ayuda de todas las personas de buen corazón que quieran extenderle una mano amiga. Don Keiko, como cariñosamente le dicen, sufrió derrame y se encuentra en una situación bastante precaria. Para poder mejorar su condición de vida requiere de mucha atención y varios elementos que son necesarios. En este momento estamos preocupados por él porque él le dio derrame. En este momento él se encuentra en una situación precaria donde necesita alimentación, pañales, necesita también pañitos húmedos, necesita todo lo que es adecuado para su salud. Él es un adulto mayor donde necesita apoyo, no solamente de la comunidad, sino que de la Secretaría de Salud, del programa de adulto mayor, también de gobierno. Porque él necesita muchas atenciones donde pues le damos gracias a Dios lo que son los vecinos, un familiar que vive al lado, pero ese familiar también hace todo lo posible para ayudarlo. Pero ella tiene también sus hijos que están en situación de discapacidad. Ella es una adulta mayor que también está enferma. Le pedimos a toda la comunidad que por favor lo ayuden porque en este momento también necesita colchoneta. Ahora estamos tratando de limpiarlo. Como pueden evidenciar en los videos, él necesita también hasta ropa, no tiene ropa. Y él era una persona muy activa, él trabaja en oficios varios, donde de verdad que da tristeza verlo así. Por favor, ayúdenlo, pueden venir a la casa y mirar toda la situación que él tiene. En su vivienda necesita también los servicios básicos como lo es el agua y la energía. Don Ricardo de Viveros necesita además una silla de ruedas para mejorar su movilidad y con ello un poco su condición de vida. La casa no tiene ni energía ni agua potable. Ahí se puede ver que le falta plato, ollas. Más que todo también el tema de alimentación y sus medicamentos. Nos dimos cuenta de que Kiko lo llevaron por urgencia. Estuvo varias horas en el hospital del Jorge, donde por no tener cama lo devolvieron a la casa y su situación ha empeorado. Cada día se deteriora más. Entonces necesitamos también que la Secretaría de Salud y también la Superintendencia de Salud, valga la redundancia, puedan también hacer este acompañamiento a este adulto mayor. Como él hay muchos más. Entonces necesitamos que lo apoyen. Porque él cada día está mal y nos da pesar de que él se parta de este mundo sin uno brindarle una ayuda necesaria. Esa colchoneta donde él está acostado está embebida a orines y él necesita también que le den los implementos de aseo y unas colchonetas, unas sábanas. O sea, él no tiene nada, no tiene nada, digamos, la cual él puede contar. Ya perdió el habla, está perdiendo la visión, ya perdió movimiento. Él no se puede parar, como pueden ver, que uno lo tiene que cargar y da mucha tristeza verlo así porque él ha sido un buen vecino. El mensaje es para todas las personas de buen corazón que deseen ayudarlo, lo hagan haciéndole llegar sus donaciones a su vivienda ubicado en el sector del Pailón. En nuestras manos está que este adulto mayor tenga unos mejores días.